Música Esto va pa' to' el que echa de menú Un tema mío que ha escuchado 300 veces Del edema y fucking ritmo Y yo te digo que te esperas aquí Así que escucha bien Estos son 3 minutos pa' que te espere un mes Bien, te noto triste No debiste pedirme mi opinión Si espere abajo un chiste Me viste, sí, seguro Si salgo menos al sol Que hasta me han llamado pa' ser del lado oscuro Yo te digo, pudo ser que me vieras con mi perorón O a un clon O a aquel día en la mansión Pero estoy encerrado O al niño de 15 años Y se me ve blanquísimo Está clarísimo que no es extraño ¿Pero qué hiciste? Na, solo desfasar Pero tengo que estudiar Pa' tener contenta a mi mamá ¿Para tu mamá? Sí, a mi mamá Te digo que pensaba hasta en dejar de fumar No te exagero na' Esto va pa' ti Si no te va a burrir Dejate ya, JC No te olvides de mí Porque me encuentro aquí Encerrado sin salir Por un delir Y ahora los codos me sudan, barniz Esto va pa' ti Si no te va a burrir Dejate ya, JC No te olvides de mí Porque me encuentro aquí Encerrado sin salir Por un delir Y ahora los codos me sudan, barniz Debí elegir ser firme No consentirme No terminar mi obligación Antes de irme Pero mis compis dicen Sígueme Y son Terrible Normal que ahora no pueda ser libre Desequilibre Sé usted que yo no desespero Si soy sincero Sigue moviendo el cuello O eso creo yo Yo lo creo Yo ya no deseo ser yo Ya que yo ya soy lo que deseo Yo ya no quiero Tu rap como trofeo Yo ahora me muero Por irme al parque un día entero Ya que aburrí hasta el aburrimiento No sé si hacerlo rápido No sé si hacerlo lento No me arrepiento De lo que dentro siento Sino que siento Que si no saco Todo aquí Repiento Y quedo sin aliento Se lo dedico Al que estuvo en este momento En que no se sabe Si el talento Se borrará con el tiempo Esto va pa' ti Si no te va a burrir Dejate ya, JC No te olvides de mí Porque me encuentro aquí Encerrado sin salir Por un delir Y ahora los codos Me sudan pa' mí Esto va pa' ti Si no te va a burrir Dejate ya, JC No te olvides de mí Porque me encuentro aquí Encerrado sin salir Por un delir Y ahora los codos Me sudan pa' mí Bello